Arrancan las competidoras de la cuarta carrera en Santa Anita Par. La partida es algo lenta, pero el 4, Symphony Perfect. Se queda última. Saltar rápidamente por la parte interna Aloha Kirin a tratar de tomar la punta. Ataca a Angel Nadishiko. Se acomoda en el segundo. En el tercero, la favorita, Versmar. En el cuarto aparece Funderday, mientras que la llego a Symphony Perfect. Se ha quedado en la última colocación. Corre a unos siete cuerpos del primer lugar. El 1, Aloha Kirin con Carl Frey. Mantiene la punta. Ventaja de un cuerpo claro sobre Angel Nadishiko que está en el segundo. En 23-12, el primer cuarto de milla. En el tercero, intenta meterse Versmar la favorita. En el cuarto, muy contenido, Funderday. Mientras que la número cuatro, Symphony Perfect, está última. Solamente seis cuerpos del primer puesto. Se defiende Aloha Kirin, que saca ventaja ahora de dos cuerpos y medio. Tres sobre Angel Nadishiko que está en el segundo. Funderday se cuela por la baranda. Pasa el tercero. En el cuarto aparece Versmar. Mientras que la número cuatro, Symphony Perfect, continúa en el último lugar. 47-13, el parcial para la media milla. Aloha Kirin está en punta. Versmar viene a buscarla. La favorita por la parte externa. En el tercero, Angel Nadishiko. En el cuarto, Funderday. Desde el fondo intenta acercarse el cuatro. La llegó a Symphony Perfect por la parte externa. Aloha Kirin con Carl Frey. Se defiende Everversmar con Héctor. Isaac Berrios trata de presionarla por el centro de la cancha. Angel Nadishiko está en el tercero. En 1-11-1. Pero los 6 furron cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par. Es la cuarta competencia de la tarde. Everversmar con Berrigo está en punta. Presiona a Loha Kirin por dentro que no se rinde. Y se lanza Angel Nadishiko junto a la número cuatro. Pasó a la punta. La lleva Everversmar. Ataca el cuatro con fuerza. Symphony Perfect. Symphony Perfect contra el Cinco que se defiende. Dominando Everversmar. Insiste. El cuatro viene volando. Viene para un gran final. Por fuera la líquido. Symphony Perfect. Segundo Everversmar. Tercero Angel Nadishiko. Cuarto Loha Kirin. Última para Thunderday.